Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walavit y hoy les quiero hablar de cuál es el lugar de un free to play en una guerra. Este video más que nada con el supuesto de que tenemos una alianza que como debería ser o como por lo general es mejor para las alianzas que tiene uno, dos o un pequeño grupo de pay to win que llevan adelante la alianza, al menos en las guerras y no que es una alianza pura y especialmente free to play, con los latinos, con los hispanos suele pasar que tenemos alianzas pura y exclusivamente free to play por lo cual en esos casos todos deberían tener más o menos el mismo nivel dependiendo de su actividad y todos deberían tener más o menos el mismo rol en la batalla algunos pueden ir como tanques, otros como apoyo. Este video es más que nada basándose en el supuesto de que si tenemos en nuestra alianza algunos jugadores con T5 y todos los demás son free to play cuáles son las cosas, quiero hablarles de tres cosas que pueden hacer estos jugadores free to play para apoyar y para hacer que seamos más rendidores en la guerra Lo primero necesariamente es tener la humildad y honestidad de saber dónde estamos parados quiénes somos y lo que podemos rendir. Lógicamente todos nos queremos abocar queremos ser los mejores, estamos acá porque nos gusta la guerra queremos ser los mejores, queremos estar ante todo en el campo de batalla pero no necesariamente va a ser así porque justamente hay jugadores más fuertes y cuando nos enfrentemos a esos jugadores más fuertes si alguien con 20 millones se enfrenta a alguien con 60 millones que ya tiene T5 lo van a destrozar rápidamente y tenemos que saber que lamentablemente no vamos a poder, no nos conviene enfrentarnos a esa gente por lo cual las tres cosas que podemos hacer es primero apoyar a ese T5 en congregaciones o en defensas o sea, cuando alguien inicia una congregación y cuando alguien está como capitán de defensa en una bandera por ejemplo, las tecnologías que se usan, los buffs que tienen es las tropas, todas las tropas que estén en esa congregación o todas las tropas que estén en esa bandera o en esa estructura defendiendo van a ser las del capitán de la congregación o de la defensa cuando mandamos a reforzar vamos a tener una lista con varios jugadores tenemos, si no me equivoco una bandera creándose acá por ejemplo vamos acá Pepe Choquero es el capitán de esta bandera si nos viene a atacar la bandera Pepe Choquero va a estar defendiendo con su constanza a esta bandera en ese caso si nos viene a atacar lo que tendríamos que hacer es meter a alguien con un capitán de defensa ese alguien debería ser el más fuerte de la alianza o un de los más fuertes de la alianza en lo posible con T5 o cerca de la T5 cosa de que la tecnología de guerra sea la más alta posible de toda la alianza a ese se lo pone como capitán los R4 pueden tocar acá para cambiar el capitán bueno, yo no soy R4 yo no puedo cambiarlo así que aparentemente lo puede cambiar cualquiera se puede, tocando acá se puede cambiar el capitán de la bandera y ese capitán va a ser el que el que le dé todas las tecnologías a todas las demás alianzas si tenemos a alguien como capitán que tiene T5 va a tener en teoría todas, todas las todos los edificios al máximo al menos uno de cada uno hay muchos edificios por ejemplo el hospital cuando lo tenemos al máximo nos da un 1% de bonificación de vida de las tropas estos edificios los entrenamientos también nos dan bonificaciones hay otros edificios también nos dan bonificaciones y la tecnología de las T5 es la tecnología de alguien tiene que ser toda la tecnología al máximo por lo cual por más que nosotros metamos T4 en esa bandera o en esa congregación nuestras tropas van a tener la tecnología que tiene una T5 esto no quiere decir que sea exactamente como el T5 sino que la tecnología que acompaña a esas T5 va a estar dándonos las bonificaciones a nosotros que tenemos T4 y que estamos dentro de esa congregación o dentro de esa bandera o dentro de esa estructura defendiendo por lo cual es mucho mucho más rentable acompañar a ese T5 en la congregación o en la defensa porque de esa manera nuestros tropas van a hacer más daño van a resistir más vamos a tener nosotros menos pérdida y vamos a poder hacerle a nuestro enemigo mucho más daño del que le podremos hacer si iríamos solos en campo abierto fíjense acá lamentablemente no tengo a mano ninguna ninguna batalla en campo abierto esto es solo contra bárbaros a la izquierda está mi tecnología acá pueden ver el porcentaje de mi tecnología a la derecha ven el porcentaje de la tecnología de los bárbaros que es todo cero la mía es bastante baja porque estoy con comandantes que estoy preparando recién no están los comandantes principales pero puede ser mucho 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 más alta fíjense que acá tengo ataque de caballería de 117 he visto 195% de ataque de bonificación de ataque de caballería por lo cual si acompañaríamos a alguien que tiene 195% de ataque de caballería tendríamos casi un 80% más de ataque haríamos casi un 80% más de daño fíjense la diferencia que puede haber por acompañar a alguien en vez de ir nosotros en campo abierto lo segundo que pueden hacer es llevar a sus tropas llevar a sus comandantes que sean comandantes de apoyo que sean comandantes que den buffs y debuffs o bonificaciones y penalizaciones a las tropas enemigas por eso decía que tenemos que saber ubicarnos y saber de entrada quienes vamos a ser en el campo de batalla para que no pase esto de que nos evocamos de que queremos entrenar por ejemplo es normal que querramos ir a Ricardo a Yi Sun Ye que querramos preparar a Cao Cao Alejandro que son los mejores comandantes en el campo abierto pero si vamos a hacer free to play y vamos a querer acompañar a un pay to win lo que más le conviene es tener a estos comandantes por ejemplo a Ethel Freda que es una de las nuevas y es pura específicamente para free to play no pura específicamente para free to play ya que también los los pay to win la pueden usar pero no hay forma de mejorarla pagando sí o sí free to play va a llevar tiempo mejorarla pero la vamos a poder mejorar todo y la primera habilidad tiene algo que es magnífico que es una reducción del 30% teniéndola al máximo de ataque defensa y vida y no solo eso sino que también esto va a aplicarse a hasta 5 enemigos en forma de abanico Ethel Freda hace daño en forma de abanico y a 5 enemigos que estén en esa área de abanico en esa área con forma de abanico se le va a reducir hasta un 30% de ataque defensa y vida lo mejor de esto es que esto no tiene que ver con la tecnología no tenemos que subir tecnología no tenemos que hacer nada por más que vayamos con tropas nivel 2 este 30% se va a aplicar obviamente con tropas nivel 2 nos van a reventar no es lo que estoy recomendando pero no importa la tecnología que tengamos para que este comandante haga esa reducción por eso es muy bueno es algo muy recomendable que un free to play vaya acompañando a un pay to win un pay to win también puede usar Ethel Freda obviamente pero un pay to win es muy probable que tenga por ejemplo Ricardo Alejandro Minamoto Fingis Kano Minamoto Kakao El Cid Y Sion Ye y todos esos comandantes de legendarios que van a hacer más daño o van a ser más resistentes por lo cual está bueno que venga otra persona y que lo apoye para que él se pueda abocar a esos comandantes que sí que son los más efectivos en el campo de batalla otros comandantes que nos pueden servir estos comandantes los voy a analizar más profundamente en otro video pero en resumen tenemos por ejemplo Budika Budika tiene reducción de furia de 100 lo cual va a hacer que el enemigo ataque más despacio o sea que le lleve más tiempo utilizar su habilidad activa Herman tiene silenciamiento por dos segundos el Cid tiene también silenciamiento por un segundo esto nos sirve tener al Cid con la primera habilidad en uno o sea no es recomendable pero el Cid 5-1-1-1 acompañado con Herman puede llenar a silenciar hasta 3 segundos de corrido lo cual es muy bueno silenciar es básicamente que el enemigo no va a poder utilizar su habilidad activa su primera habilidad durante esos 3 segundos Eulshui tiene una reducción de defensa del 30% así que imagínense viene alguien con Shenshi-Skan y Minamoto con T5 adelante a pelear Shenshi-Skan y Minamoto hacen un daño terrible hacen daño muy muy grande siendo el equipo es el equipo que más daño hace en este momento si no me equivoco y si nosotros vamos atrás apoyándolo con Eulshui y le reducimos el 30% de defensa al enemigo Shenshi-Skan Minamoto va a hacer aún un 30% más de daño de lo que haría normalmente o sea que de esa manera nosotros ayudamos muchísimo al pay to win a la ballena al T5 a que haga más daño y como él va a estar recibiendo el daño nosotros no vamos a recibir tanto daño como si iríamos directamente a pelear solos Juana de Arco le da bonificaciones a todas las tropas que tenemos alrededor Cleopatra cura a todas las tropas que tenemos alrededor Cleopatra lo único que tiene es esa curación así que no es recomendable que la usen para guerra pero bueno cura a todas las tropas que tienen alrededor y bueno eso esos son los principales los principales personajes que pueden utilizar creo que no estoy olvidando ninguno como para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer en vez de ir directamente a pelear en campo abierto en caso de que sea necesario pelear en campo abierto es más recomendable las guerras suelen ser por lo general territoriales por lo cual si queremos defender o ganar territorio lo mejor sería que apoyemos en la navegación o que estemos defendiendo nuestro territorio en las banderas en los pasos en lo que sea y no estar peleando en campo abierto pelear en campo abierto no necesariamente suele ser una pérdida de tiempo suele ser más que nada para para desgastar al enemigo el problema es que también nos desgasta a nosotros ahí ya empieza a ser una pelea de a ver quién se desgasta primero siguiendo con el tema de desgastar al enemigo otra cosa que podemos hacer el tercer punto es que lo que podemos hacer es atacar a los granjeros vamos recorriendo el mapa los futupleis con un equipo por lo general caballería rápida ya que los los granjeros los recolectores no suelen ser muy resistentes vamos a ir recorriendo el mapa como si fuese el kill event y matando a todos los recolectores eso hace que los enemigos pierdan pierdan recursos además de eso el enemigo ya va a saber que no puede salir a recolectar y tarde temprano eso va a hacer que se vayan quedando sin recursos y que no puedan ir recuperando esto es algo muy muy fuerte muy importante si ya estuvieron en kill event lo más probable es que ya hayan sufrido a los asesinos de los recolectores y saben lo molesto que es no poder recolectar no poder avanzar e incluso no tener para curar esas tropas de la misma manera otra cosa que podemos hacer además de matar los correctores enemigos para eso lo más recomendable es tener un equipo por ejemplo como Belisario Belisario Vybar por ejemplo o Belisario incluso podemos llevar de secundario a Lancelot que nos da bonificación de velocidad nos da 5% de bonificación de velocidad o al arqueo al Lancero Dragón que nos da un 10% de verificación de velocidad eso es si no tenemos otros comandantes mejores si no quizás Belisario Vybar sería uno de los mejores equipos o cualquiera que vaya con Belisario como principal ya que Belisario es uno de los que más velocidad puede llegar a tener en el juego este de la misma manera Belisario tiene exactamente los mismos el mismo árbol de talentos que tiene Cao 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 es uno de los comandantes más rápidos Belisario tiene exactamente los mismos talentos nos conviene usar eso para ir de recurso en recurso pum 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 atacando todos los recursos matando los recolectores sacándole las provisiones a los enemigos de la misma manera más que nada si no podemos participar en una guerra porque o no tenemos tiempo o porque somos muy débiles porque todo esto que le vengo diciendo que pueden participar apoyando con T4 no les recomiendo que lo hagan si tienen T3 o menos si están recién recién por la parte de T3 no les recomiendo que se metan en una congregación o que defiendan una bandera a menos que no quede otra opción si no quedan otros jugadores si no hay jugadores activos si no hay jugadores online en ese momento y los únicos que están tienen T3 bueno si vayan y apoyen pero si no no es recomendable que apoyen con T3 así que los que tienen T3 o los que capaz que se conectaron tienen 5 o 10 minutos porque tienen que volver a trabajar o lo que sea pueden ayudar a los demás jugadores con recursos dicen bueno hola me conecté no sé que está pasando pero alguien necesita recursos en esos 5 minutos 10 minutos le pasan todos los recursos que pueden simplemente tocando la ciudad pueden asistir suman los recursos transportar y le mandan los recursos que pueden de esa manera ese jugador puede seguir peleando porque curar tropas es algo que lleva mucho tiempo y cuesta mucho mucho muchos recursos así que de esa manera pueden apoyar a los pay to win o a los que estén en la guerra si ustedes no pueden pelear resumiendo lo mejor es unirse a congregaciones y a defensas armadas por los jugadores que tengan la mejor tecnología posible y los mejores comandantes posibles los comandantes en lo posible deberían tener dos legendarios con pericia o al menos un legendario con pericia y un epic con pericia para que las bonificaciones sean las más fuertes las habilidades sean las más fuertes de todas lo segundo que pueden hacer es preparar comandantes que den bonificaciones o que le den algunas penalizaciones o que frenen de alguna manera a los comandantes enemigos a las tropas enemigas lo tercero que pueden hacer es matar los recolectores y cuarto como yapa es pasar recursos a los que si están peleando así que bueno ya saben sepan su lugar sepan lo que tienen que hacer si no están entre los más fuertes no se metan a pelear en combate abierto porque van a tener más pérdida de lo que van a tener ganancia así que espero que esto les sirva que les haya gustado muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima